Quiero aprovechar este mensaje para hacer una pequeña reflexión. Cuando oras, las palabras salen del corazón. Cuando rezas, es algo que ya está escrito y solo lo repites. Ya lo he comentado más de una ocasión. Me llama mucho la atención cómo desde el mundo protestante a menudo se crean unos conflictos que bajo mi punto de vista son totalmente superficiales e innecesarios. ¿Por qué hay que contraponer orar con rezar? Que lo mismo da. ¿Cuál es el problema? ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? ¿Que orar es algo espontáneo y rezar es repetir una oración hecha? ¿Quién lo dice eso? Porque en el Evangelio, mira, podemos coger o Mateo o Lucas, ¿no? Cuando oréis, decid, y aquí hay una oración escrita, esto no es espontáneo, esto no me sale a mí del corazón así inventado, sino que yo puedo repetir esta oración escrita y estoy orando. ¿Por qué hacer tanta distinción entre orar y rezar? Ambas son válidas y buenas. Lo importante es tener un corazón orante. Lo importante es que si uno para orar se sirve de oraciones hechas, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está mal? Yo estoy convencido, esto es una opinión muy personal, que a menudo estas controversias simplemente surgen por la cosa de llevar la contraria a las prácticas católicas, sinceramente. Es decir, el rosario es una repetición de oraciones, pero yo estoy orando con el rosario. Cuando estoy rezando el rosario, estoy orando, porque mi corazón está en sintonía con el Señor, estoy meditando sobre los misterios de la vida de Cristo, y en la compañía de María voy rezando, voy acompañando con textos bíblicos ese ratito de oración, de meditación. ¿Dónde está ahí el problema?